Sí, sí, Dios quiere, sí, hay muchos participantes del encuentro, el día está espectacular, así que va a ser un hermoso día y un hermoso evento para Río Primero. Perfecto. Américo, ¿cómo nace este encuentro acá en Río Primero, el F5? Y el F5, nosotros generalmente con el chico Müller, que también es acá de Río Primero, generalmente estamos en una agrupación que acompaña hasta el norte, y bueno, ahí se suman chicos de Río Tercero, Hernando, James Craig, Tío Pugio, Villa María, todos de aquella zona, por ahí una vez por mes vamos a participar. Y bueno, le planté la inquietud a la gente de la MUNI, así que bueno, me acertaron, vimos ahí, bueno, le interesó la propuesta, y bueno, hoy tenemos, gracias a Dios, un hermoso espectáculo, así como, por si decirlo. Claro, ¿y cómo se ve el marco de gente a esta hora? A esta hora, si bien ahora en estos momentos los autos están expuestos para que la gente venga, los vea, pregunte, hay mucha, hay mucha gente. Después, cerca de 12, ya 11 y media, más o menos 12, ya vamos a empezar a girar un poco, y bueno, la gente, hay mucha, hay mucha, realmente, y bueno, lo esperamos a todos los que después de comer, después del mediodía, que se llegue, y va a ser un hermoso día, y va a haber mucha gente. Claro. Estamos tomando las imágenes con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, gracias ahí a la gente del móvil, en directo, estamos viendo muchísima la concurrencia de gente. Sí, 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 gracias a Dios, como te digo, toda la gente le interesó, y bueno, no es algo común acá en Río Primero, en si bien se hacen todo tipo de eventos, pero bueno, esto es formulita de la F5, por ahí, es la primera que deja estar, esperamos, si Dios quiere, que la gente y la MUNI lo dé otra posibilidad, y bueno, de poder hacer otro encuentro más. ¿Y cómo ha sentido el apoyo de la municipalidad para este evento? La verdad que en el caso mío es doble la responsabilidad, porque como empleo municipal y como competidor, la verdad que es excelente, excelente, excelente la verdad, el apoyo de la MUNI, bueno, me tocó la cura de una semana de punta, con el hogar de toda la gente, de la ELI, de Luigi, de Roger, Castelo, los chicos de Corralón, y bueno, el apoyo general de María Ángeles, que es fundamental para lo que estamos viviendo hoy en Río Primero. Qué bueno, qué bueno lo que manifestás, y la verdad que excelente, y también buen gesto, apostando a la cultura, a la actividad deportiva, esta localidad que es una localidad activa a las 24 horas, ¿no? Sí, sí, bueno, esperamos también con esto, que mucha gente se sume también, me pregunto, bueno, mucha gente me conoce, que me pregunte, que le interesa, entonces podemos sumarlo a la F5. Excelente. Te digo, hace dos años atrás éramos siete u ocho, y bueno, hoy creo que debe haber veinte, veinte F5, y bueno, invitamos también un par de karting con menores para exhibirlos, y bueno, van a hacer unos giros también los chicos. Qué bueno, qué bueno. Veíamos que ayer ya se podía observar una previa, ¿no? Sí, sí, ayer, bueno, llegaron gente de Río Cartero, y también gente al mediodía, a la noche, bueno, teníamos gente de San Payasa, casualmente, gente de Hernando, se vino, pasaron la noche acá en el playón, me gustan, porque tuvieron la cogera de los chicos, algunos más jóvenes, de ir ahí a un par, entonces, les encanta el pueblo, están chochos, la verdad, que más allá del evento en sí deportivo, les encanta el pueblo y la organización, están más que felices. Qué bueno, y veíamos cómo los chicos se acercaban anoche en el Centro Cultural para tomarse algunas fotos, se subían a los vehículos. Sí, sí, eso también, incluso aparte, bueno, no tenemos grama en que la gente te pregunte, sacarse fotos, que el niño en sí pueda rubirse a un formulario de eso, es algo espectacular. Qué niño no sueña con un carter, con un formulario, en sí, es algo muy lindo. Claro, estamos chequeando, estamos viendo las imágenes en vivo, gracias al móvil, a la cobertura, y la verdad que estamos viendo una importante concurrencia de gente, y es algo bastante positivo, fantástico. Comentame un poquito cómo va a ser la actividad en esta jornada de domingo del F5, Río Primero. Sí, bueno, la actividad, como te decía recién, dentro de 15, 20 minutos, calculo que van a terminar de llegar todos los formularios, porque como te digo, vienen de muy lejos, acá van a terminar de llegar todos, y bueno, vamos a empezar a hacer unos giros, y más cerca del día, o sea, 12, 1, vamos a hacer unos giros cronometrados, y ya, se va a ir sumando un poco más de ruido, como tú viste, pues, esperamos toda la gente. Excelente, excelente. Y, ¿cómo ves el circuito que se armó para hoy? Sí, muy lindo, muy lindo, inclusive, bueno, lo diseñamos ahí con Adrián Fosso, que es el promotor, en sí, de todo el F5, junto con los chicos de la MUNI, como te voy a decir, la ENI, Luis, y bueno, juntamos ahí, diseñamos el circuito para no molestar al destino, y disfrutar de ese día. Pero, no, lo vemos bien, lo vemos muy lindo, a todos los participantes, el trazado, y todo eso. Claro. Sí, yo también, ayer pude observar el circuito, la verdad que está buenísimo, e inclusive quedó en pleno centro del Río Primero. No, no te escuché nada. Lo bueno de este circuito que han armado, que quedó en el centro del Río Primero, o sea, donde todos pueden observar y ver y llegar con facilidad. Sí, 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 cualquier vecino que se puede venir en bici, no hace falta que se llegue en auto. O sea, hay gente que pasa por la ruta muchas veces. Hace un rato paró una gente que era de San Francisco, vio todo el espectáculo, y bueno, paró esas fotos ahí. Sí, no es común. Claro. Américo, la verdad que felicitarte por esta iniciativa, digamos, también darle un cambio, digamos, de aire totalmente diferente a la localidad, con esta actividad que es nueva y es llamativa. Es la primera vez que se realiza este evento acá en la localidad, ¿no? Sí, 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 la verdad, como te digo, es muy llamativo, no es normal, o sea, porque estos F5, generalmente siempre que estuvieron, estuvieron en otra zona. En la zona nuestra no se conoce este tipo de autito de Fórmula 5. Claro, claro. Y no sé si lo tenés ahí a mano, bueno, para la gente que sepa, estamos hablando con Américo Díaz, que es de acá, de la localidad Río Primero, y es piloto. ¿Hace cuánto que sos piloto, Américo? Sí, de F5, bueno, empezamos en el 2019, más o menos juntarnos y a participar en la F5. Mirá vos, ¿y cómo nace de querer ser, estar en, de ser piloto, involucrarte en esto, de dónde nace, de dónde sale? ¿De algún familiar? No, no, la verdad que como te decía siempre, te decía hace rato, la verdad que uno desde niño siempre sueña con tener algún ruido, o hacer un ruido, que a niño no le llama la atención. Y bueno, muchas veces por la juventud o por una cosa u otra, que la vida por ahí no pude cuando era chico, entonces hoy, hace un par de años tuve la posibilidad, y bueno, me armé un formulito y bueno, estamos participando. Es un formulito, o sea, no es algo caro, es sencillo, ¿me entiendes? No tiene mucha ciencia, ¿me entiendes? Y aparte es una agrupación que no corremos, o sea, no se levanta mucha velocidad, no hay mucho riesgo, es algo económico, como quien dice. Si la compara con otro tipo de deporte, más viejos y de más velocidad. Claro, claro. Y de acá de Río Primero, solamente están dos en competencia, digamos, en este encuentro. ¿Serías vos? Sí, los locales y el Eduardo Müller. Eduardo Müller. El Eduardo Müller. Exactamente. Y de la zona, ¿hay otros que están integrados en el Fórmula 5? Sí, un señor Barbero, Piedetemple. Y de ahí ya en la zona no queda más nadie. O sea, no tenemos otros que participan. ¿Y están pensando también trasladarlo a otra localidad en un futuro? La verdad que ahora con este eventito que hemos hecho, después hicimos un videito para publicitarlo y para que la gente sepa de qué se trata, han llamado a Adrián Rosas ocasionalmente, de Las Perdi, se lo llamaron de Villas Casull, para ver si se puede hacer un eventito de estos. Claro. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. Porque también eso se nota que también la organización que tienen ustedes, la seriedad y también el compromiso. Porque veíamos ya que algunos estaban ya parando en el predio del Centro Cultural, ya estaban desde anoche. También eso muestra, digamos, el compromiso que tienen la familia, todos los que integran el F5, para este tipo de encuentros y la responsabilidad, y también mostrar el profesionalismo que llevan. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es un ambiente muy lindo, más allá que por ahí, cuando estás arriba un lado, por ahí, lo hace más emocionante todavía. Pero sí, es muy lindo. Qué bueno. ¿Lo tenés a mano, Adrián Rosas? Sí, sí, ahí se pasa con Adrián, y te voy a explicar un poco más de los nacimientos de todo lo que es la F5. Perfecto. Perfecto. Mientras nosotros estamos tomando imágenes con el móvil en vivo, de lo que ya, digamos, se puede observar y disfrutar en esta jornada de domingo, el primer encuentro de agrupación histórica del Fórmula 5, que se va a estar dando el circuito en el Playón Polideportivo Municipal. Entrada libre y gratuita. Están todos invitados. Mientras aguardamos el contacto con otro de los referentes de este gran evento que se está llevando a cabo acá en la localidad de Río Primero. ¿Estamos, Adrián? Buen día, sí. Hola, Adrián. Sí, hola. Sí. Buen día a toda la audiencia. Es un gusto, un placer tenerte. Más allá de que lo hagamos telefónicamente, sabemos los tiempos y la organización, pero bueno, no queremos dejar pasar esta nota y tener, digamos, la información precisa también, como la hemos tenido con Américo Díaz, tenerlas con vos, Adrián, comentarnos un poquito lo que es el Fórmula 5, cómo nace esta familia. Claro, justamente, hemos llegado a algo muy lindo y fue que fue formar una agrupación histórica de la Fórmula 5, se llama ahora, y es que fue una categoría que hace muchos años que la Federación de Automovilismo la dejó de lado porque a lo mejor, yo veo como en las grandes corporaciones a veces cuando no son muy rentables, las categorías a veces, el autódromo es muy caro llevarla a cabo, entonces, bueno, se dejó de lado esta categoría. Y bueno, yo la retomé hace, en el 2019, un tiempito ante la pandemia, retomamos, y en este momento somos 20 coches y bueno, hemos empezado a salir a distintos lugares. Y bueno, tuvimos la gran posibilidad que la municipalidad nos dio de hacer un callejero, acá una muestra callejera que es casi como una competencia, como es una, sería como, acá van a ver lo que es la muestra de una competencia como era en sí hace unos años atrás, ¿no es cierto? Es una agrupación sin fin de lucro que se reúne con la misma cantidad de pilotos siempre, entonces, casi que compiten entre ellos mismos, ¿no es cierto? Algo muy lindo. Claro. Y me comentaba, Américo, que han tenido mucha repercusión, que ya también han tenido contacto, nos han estado contactando de otras localidades para llevar a cabo este tipo de encuentro. Sí, sí, sí. Llegaron de invitaciones de municipalidades, Villamaría, Villanueva, Villascazú, Villaspervices, han llegado a todos a invitarnos, así que, para que vayamos a hacer como una muestra, la muestra es como estamos haciendo hoy día acá. ¿Este circuito tiene que ser en calle asfaltada o también puede ser en tierra? En tierra, verdaderamente, todos los encuentros se han hecho en tierra. Y hoy día innovamos, es algo nuevo, que tiene un 40% de asfalto, adoquines y tierra. Sí, es algo nuevo. Hoy es algo nuevo. ¿Y en la cuestión técnica, el vehículo lo tienen que modificar o es adaptable para ambos? Es adaptable para ambos, para ambos casos. Eso es lo bueno que tiene, que no es como el karting. Tiene una suspensión, ya como un auto de carrera, un fórmula más grande, tiene una amortuidad ya más grande que el karting, ¿no es cierto? Entonces se adapta muy bien a la tierra y la asfalto a la mía de eso. Qué bueno, qué bueno. También hablando un poco de la cuestión técnica y de motor. ¿Y cómo es el vehículo? ¿Tiene cierto desgaste en cada competencia? En cada competencia el motor tiene que ser realizado íntegro. En cada competencia. Sufre muy mucho porque es un motor de moto de hasta 250 centímetros cúbicos y el auto ya es un coche que tiene sus pesos, tiene sus 150 kilos. Más el piloto, el motor sufre muy mucho. Levantan altas velocidades y entonces se desgastan mucho. Mirá vos, qué interesante el dato, ¿no? ¿Y el tema de las cubiertas ¿aguantan todo el recorrido de la carrera o hay un recambio? Las cubiertas aguantan todo el recorrido, sí. Es una cubierta lisa de balón bajo que se fabrica únicamente en la localidad de Córdoba hay un solo fabricante que distribuye para Córdoba y Buenos Aires. Ah, mirá vos. Como se había dejado de hacer. ¿Qué dato? Como se había dejado de hacer. Sí, hay un solo, un único fabricante en la ciudad de Córdoba. Aquí nomás la entrada de Córdoba y distribuye para Buenos Aires y por todos lados. ¿Y cómo se llama? ¿Decilo? 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 No hay problema. NA. 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 NA distribuye. Es Andrada, el señor. Es Andrada. No sé si ha cambiado el nombre de la fábrica pero es Andrada, el señor que la fábrica muy conocido por todo el automovilismo fábrica por todo el automovilismo en todas las categorías y distribuye para Buenos Aires. Buenos Aires viene a buscar acá. Mirá qué bueno. Acá está cerquita de la zona. Claro. Así que bueno, en este momento estamos con la bandera de manos porque ya estamos largando. A las 11 y media lo tenemos que largar, así que... Perfecto. No te quitamos más tiempo y la verdad te agradecemos. Un placer. Un placer la conexión con ustedes. Bueno. Poder invitarlos a que se lleguen para acá que tengan un ratito y comienzan las pruebas. Vamos a estar... El reconociente del circuito y... Exactamente. Fue de dos y media a una, ya la vemos. Perfecto. Vamos a estar haciendo la cobertura y en este momento estamos tomando imágenes porque estamos haciendo transmisión a través de la red y estamos observando todo lo que está pasando ahí. Estamos viendo los vehículos que están preparados. Ahí el movimiento de gente, también concurrencia de gente es magnífico y esto también promueve la actividad local, ¿no? Es algo buenísimo este tipo de evento. Sí, 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 es muy importante para la localidad. Muy importante y aparte, lo bueno siempre nosotros es una... Que siempre reitero yo, que es una agrupación sin fin y de lucro. Entonces tratamos de hacerlo con municipalidades que a lo mejor recaudan algo, invitan a alguna institución que se arrime a alguna escuela, que ponga el bufé, la parrillada, jardines de niños que vienen a vender, a lo mejor las mamás vienen a vender tortas, esas cosas. Entonces también se le dan la mano. Aparte de lo deportivo, es importante lo social. Lo social es muy importante. Vos lo has dicho, ha sido clarito. Vos lo dijiste y promueve también la economía, lo social. Exactamente. Es un grupo, un conjunto de cuestiones muy positivas para la localidad y bueno, para todas aquellas localidades que se quieran sumar a esta propuesta, ¿cómo lo tienen que hacer? Digamos, ¿a dónde los contactan para trasladar este evento a localidades vecinas o fuera de la provincia? ¿Cómo lo hacen? Claro. Sí, acá el contacto está... El centro está en Pampaca, este norte. Estamos 140 kilómetros de acá. O sea, soy yo, en este caso, me tocó a mí ser el organizador. Es una... Yo y mi familia estamos, estamos en esto, ¿no es cierto? Así que una de agrupación me dejó a cargo porque somos todos de distintas localidades. Entonces tomamos el centro como Pampaya está. Entonces, bueno, se contactan a mi teléfono y ahí llegamos el evento a nosotros sin ninguna clase de costo. Esto es gratuito, no tiene costo. Qué bueno lo hayas dicho, ¿no? Porque también uno consulta y los gastos que tienen los pilotos todo cuenta a bolsillo propio, ¿no? Corre por cuenta de ello, exactamente. Por eso siempre tratamos de no irse muy lejos para que buscamos siempre una zona centro. Y bueno, nos tocó ahora Río Primero, que son los que están un poquito más lejos, digo. Llegamos acá. Llegamos a Río Primero, que añade Machado. No tienen que bajar tanto al filo, que tienen que bajar nomás. Exactamente. ¿El anterior encuentro dónde habría sido? Fue en Pampaya, este norte. En Pampaya, este es un recitado. Perfecto. Bueno, Adrián, te agradecemos, no te quitamos más tiempo, sabemos que ya hacen la largada. Y vamos a estar en contacto, vamos a estar con toda la cobertura. Ha sido un placer, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, teniendo el contacto telefónico con uno de los referentes, la verdad que es un evento magnífico, muy interesante para la localidad, como lo dijo, digamos, uno de los referentes organizadores, Adrián Rosso. También estuvimos hablando con Américo Díaz, representante de acá, de Río Primero. Y, bueno, estamos chequeando, estamos tomando las imágenes que nos están llegando a través del móvil, de la radio, en vivo. Y para todos aquellos que quieran compartir la transmisión, estamos en vivo a través del Facebook de la FM Azul 107.1. Y, bueno, mostrando un poquito el pantallazo, el panorama de lo que se está viviendo en vivo en estos momentos en el Centro Cultural de Río Primero, con este primer encuentro de la agrupación histórica del Fórmula 5, que a las 10 y 30 era la muestra estática de los coches que estamos observando. Ahora, ya no más en minutos, a las 11 y 30, es el comienzo de la prueba en el circuito, donde se va a observar, digamos, a los diferentes pilotos con sus vehículos, haciendo, digamos, el recorrido. A las 13 y 30 sería la clasificación individual con tiempos cronometrados. A las 14 y 30 va a ser exhibición de las tres categorías en el circuito. A las 15 y 30 va a ser la exhibición de karting. Y a las 17 horas va a ser la entrega de presente a los participantes de cada categoría. Están todos invitados. Sos de una localidad vecina, te podés llegar porque es un evento libre y gratuito y para compartir y disfrutar con toda la familia. Bueno, nosotros seguimos en la mañana de la radio. Ha sido un placer, un gusto. Excelente la cobertura del móvil, de las imágenes que estamos, digamos, chequeando en estos momentos en vivo. Excelente trabajo. Y bueno, para que la gente pueda tener un pantallazo de lo que se está viviendo en estos momentos acá en la localidad de Río Primero. Nosotros seguimos en la mañana del Expreso. Seguimos compartiendo toda la programación que tenemos en esta jornada de día domingo. Quedate que hasta las 13 no paramos en el Expreso.